Oh my goodness. No sé por qué, pero mi micrófono no quiere grabar. Llevo cinco veces queriendo grabar esto y no sale. Como ya es otoño, ya es aceptable que haga algo tejido. Y algo que he estado queriendo hacer desde hace mucho es el Seminette Nanotop, que es el que se puede poner de diferentes maneras. Exhibit A. Y hace mucho que no tejo, así que si no me sale, please don't judge. But, ah, tengo muchas ganas de tejer. Creo que es algo fácil de hacer. So, fingers crossed que si me salga. And, yeah, vamos a Parisina. No sé por qué, pero ya desde hace un tiempo el pasillo de estambres de Parisina está con muy poca variedad. No, ni siquiera eso. Literal no hay nada de estambres. Así que tuve que elegir entre lo que encontré, que no fuera peludito como para cobija ni como para gorro, sino que fuera más como un hilo. Y lo único que encontré fue para bebés. La desventaja es que sí está algo calentito, pero es por lo mismo que está súper suavecito. Estaba entre este rosita pastel, este rosa coral y este amarillo, pero elegí el coral porque casi no tengo ropa de este color. Pero sí me arriesgué porque solo había tres y compré dos. Spoiler, sí tuve que comprar el otro, pero mi hermana lo escondió entre los estambres rojos. Ah, y costaron 89. Ahí decía 99, pero no. Para el primer patrón que hice fue 21 centímetros de ancho, que vienen siendo 42 medios puntos por 2 metros. Pero considerando que me equivoqué, mi segundo patrón lo hice de 13 centímetros de ancho, que vienen siendo 28 medios puntos por 2 metros. Y en los tirantes son 90 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho, que vienen siendo 22 medios puntos. Para el material, pues elegí estos dos de la marca Everyday DK de 100 gramos, por si te gustó este estambre y lo quieres buscar. Normalmente en la etiqueta te dice las agujas recomendadas para tu estambre. En este caso, las que recomiendas son de 4 milímetros y el de gancho también son 4 milímetros. Y por si no estás segura, si te va a alcanzar la cantidad que compraste, guarda esta parte de la etiqueta de la numeración y color y así vas a poder encontrar. Viendo fotos del top, mi mamá me ayudó a deducir que debe ser un estambre delgado para que se vea bonito y compacto. Yo no utilicé un gancho de 4 milímetros, sino uno de 3.50 porque se me hizo mejor que el de 4. Y ahora puedes desenrollar tu hilo. Yo lo que hice es sacar el extremo que está en la parte de en medio para que no esté rodando cada que jale, pero puedes correr el riesgo de que se te enrede todo. What can I say? Soy nivel avanzado. I'm just kidding. No sé si como enredo el hilo está raro o no, pero como te sientas cómoda, tú agarra el hilo. Lo primero que se hace es un nudo deslizante. Haces como que vas a agarrar el hilo, le das vuelta y luego agarras hilo, lo pasas y ese es tu nudo deslizante. Ahora, de aquí se hacen las cadenitas, que es básicamente tomar hilo y pasarlo dentro del hoyito. No sé cómo explicarlo, pero creo que se entiende con imagen. Ahora, para el diagrama o patrón que hice en un principio, hice cadenitas hasta que estuviera de 21 centímetros de largo porque yo creí que así debía ser de ancho. Después vas a ver lo que me sucedió. Para una puntada, entre comillas, tradicional, lo que haces es tomar hilo, insertarlo en la primera cadena, tomar otra vez hilo, te quedan tres, tomar hilo, te quedan dos, tomar hilo y quitas los otros dos y así sucesivamente. Pero yo lo que quería es que fuera una puntada muy compacta, considerando que no se utiliza bla. Entonces lo que se hace es un medio punto donde no tomas nada de hilo, lo insertas y tomas hilo, tomas hilo otra vez y quitas las dos loops. Y así lo haces en cada cadenita. Yo te recomiendo que vayas contando cada punto para que si te equivocas puedas saber en dónde, sobre todo si eres principiante, aparte de que así es como yo saqué el patrón, entre comillas. Cuando llegues al final vas a tomar el hilo, lo pasas por los loops, haces una cadenita, lo volteas y continúas con el primer punto. La cadenita se hace para que quede cuadradito de las orillas, si no empieza a formarse como una figura redonda y pues no se ve tan bonito. Al principio siempre se me hace muy difícil y como que se te entumen los dedos, pero ya conforme la agarras la onda te va súper rápido y es por eso que no me di cuenta que se estaba quedando muy ancho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí me dolió tener que desbaratarlo, pero ya tenía mucho tiempo sin tejer, así que obvio en algo me iba a tener que equivocar, pero aquí está el recap de que todo lo hice igual de como ya lo había explicado, así que disfruté mi proceso de tejer mientras estoy en clase. Música 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 Te iba a decir, graba, yo te voy a grabar cuando estemos sacando la cena, que estés yendo por el mayo, para que vayas, para que expliques que yo lo escondí, y ya vas a ir. Cuando vas a hacer el cambio de hilo, solo le haces un nudo y continúas tejiendo como normalmente lo has hecho. De aquí siempre me gasté como un cuarto de la segunda bolita y estaba con cuidado de no gastar de más porque quería que me alcanzara para los dos tirantes porque ya en Parisina no había otra bolita extra que pudiera comprar. Me lo estuve midiendo para considerar que tanto más necesitaba del largo y yo no lo quería con las tiras tan largas, de atrás se me hizo como muy necesario del original, así que lo dejé donde yo creí que se vería bien. Pero aparte te tienes que dar cuenta que el estambre se estira, entonces con el uso de estarlo anudando se va a ir haciendo más grandecito, entonces también por eso no lo dejé tan largo. Ahora para ya terminar la puntada lo que se hace es cortar con exceso el hilo y haces como una cadenita pero pasas todo el hilo y ya eso es el nudo final. Y ahora solo vas a ocultar ese hilo que cortaste enlazándolo entre las cadenas. Para hacer los tirantes medí exactamente la mitad de la tira larga y medí 7 centímetros de separación entre cada tirante y prácticamente lo que vas a hacer es enlazar el hilo, hacer un nudo y ahí mismo vas a comenzar tus medios puntos. Y a mí me gustó los tirantes de 10 centímetros pero igual si tú te sientes más cómoda con menos o más ancho lo dejas a tu consideración. Y ya prácticamente es lo único que vas a hacer, vas a continuar con tus medios puntos, aunque esa vez sí está más complicado porque tienes la tira gigante en medio. Pero bueno, así lo continúas haciendo. Ya que terminé con el primer tirante, comencé con el segundo y pues aquí estoy midiendo dónde iba a quedar para que todo quedara simétrico porque esa era mi mayor preocupación que no quedara simétrico. Y luego... Just watch. No sé por qué me confundí tanto no saber cómo lo pegué, pero quiero decir que lo dejé demasiado simples que no se ven las pegaduras y es lo que yo quería. Pero bueno, ya que descifré cómo lo hice, continué con el segundo tirante, que de hecho el primer tirante lo dejé a medias porque fue el resto de la segunda bolita de estambre. Y bueno, me lo medí para saber dónde quería que quedara ya el tirante final. Y luego pues continué con el segundo que era como un cuartito. Y prácticamente ya se termina como ya había enseñado. Corté un pedazo bastante largo de estambre, agarré mi aguja estambrera y doblé los tirantes a 13 centímetros, que es la misma medida del ancho de la tira más larga. Se va a hacer un nudo y se cose normal como si cosieras en tela para que no quede ninguna pegadura. Solo asegúrate de que esté del mismo lado el doblez porque si no en los tirantes se va a notar que no está simétrico ni está el del mismo lado. Entonces ya prácticamente es lo último. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!